¡Vamos, Chay! ¡Vamos! Nona contra Shayla y está esperando, mirada atenta de Anissa Guajardo. Momento importante y único hasta el momento en la séptima temporada. Tres compañeras del mismo equipo en el juego por la permanencia. Nueva ventaja para la mexicana de Los Ángeles, Alondra, Nona González. ¡Palanca, palanca! Derriban los cubos, alan la palanca. El área de la puntería cambia. Deben derribar, escuchen bien, los tres tótems con los aros. Los aros deben atravesar la ventana que está frente a ellas. ¡Venga, venga las dos, venga las dos! ¡Que cuenten, que cuenten! Lanzanona, falla. ¡Venga, arriba! ¡Ese! ¡Lanza las dos! ¡Derriba Nona! Acá tienes otro dos y otro ahí atrásito. ¡Lanza a Shayla! ¡Falla! ¡Regresa Nona a la línea! ¡Tiene la ventaja! ¡Las piernas, las dos! ¡Ahí está! ¡Otro para Nona! ¡Derriba a Shayla! ¡Nona! ¡Falla! ¡Aquí tienes, acá tienes! ¡Ahí tienes uno! ¡Aquí tienes dos! ¡Regresa Shayla con los aros! ¡Los quedan dos tóteles! ¡Venga las dos, venga las dos, venga las dos! ¡Lanza a Shayla! ¡Derriba a Shayla! ¡Están iguales! ¡Miren sus tontes! ¡Lona, Shayla! ¡Shayla Pérez, la maquinita! ¡Le quita una vida a Londra, a Lona González! ¡Así comienza el juego por la permanencia! Los dos primeros los tiraste muy bien, y te trabaste en el de allá, pero como que te quedó como... Uno es derecho, y el de acá y el de acá te quedaron bien, entonces el de acá está como ahora sí, entonces es diferente, entonces ahí se te estaban yendo así, como para... Entonces ahí nomás como párate, hazte un poquito para allá para que te quede diferente y tíralo así más. El de aquel lado sobre todo, porque para el perfil derecho, este queda así. Sí. Yo creo que por eso se te trabó eso. El hecho de que Nona le quede una vida, pues obviamente, siendo sincero, quiero que se quede ella, quiero que se permanezca acá lo más, el tiempo lo más largo posible. Obviamente, nos miramos entrando en esa semana final juntos, pero pues también Dios tiene un plan para todos nosotros, ¿no? Por el momento le queda una vida, como yo he dicho siempre, ¿no? Yo estoy con ella, yo la apoyo, pero de ahí en fuera yo no puedo controlar las cosas, ¿no? No puedo estar ahí tirando por ella, y pues es ella la que tiene que hacer el trabajo. ¡Suscríbete al canal!